aquí estamos nuevamente en su canal de filósofo 777 haciendo de tripas corazón señoras y señores y cada vez tomando iniciativas y generando proyectos de emprendimiento como los que llevo en mi canal de escuela para millonarios si aún no lo conoces te invito a conocerlo donde en la caja de descripción aquí te voy a dejar un enlace para que vayas a mi canal de escuela para millonarios si te hace falta dinero en el bolsillo si te hace falta incrementar tus ingresos si te hace falta aprender de criptomonedas si te interesa a cómo pagar deudas a cómo ahorrar a cómo manejar lo que son finanzas personales estamos ofreciendo cursos de todo eso de todo eso cursos de emprendimiento cursos de proyectos y de verdad queremos motivarte antes de tocar el tema que vamos a hablar el día de hoy por eso quiero decirte que están abiertas la oportunidad para que formes parte de escuela para millonarios 777 puedes hacerlo por el enlace que te digo que te voy a dejar en la descripción si no tienes la oportunidad de acceder al enlace porque no sabes cómo hacerlo pues busca allí en el buscador de youtube busca escuela para millonarios 777 da clic y allí te va a salir un logo azul y obviamente pues una vez veas el canal y escuches la voz de este servidor en cualquiera de las clases pues sabrás que es mi canal y puedes suscribirte a ese canal darle clic a la campanita y darle a las notificaciones las que dice todas para que recibas todas las notificaciones de todos los vídeos que estamos subiendo ahorita que se acerca el halving del bitcoin el día 14 el día de hoy 14 de mayo es el día en que comienza un proceso para que el bitcoin la moneda una de las monedas más valiosas del mundo una criptomoneda una de las más valiosas del mundo pues comienza otro proceso de ascenso que vamos a aplicar y que estamos explicando allí en el curso de criptomonedas por si no lo has hecho este curso un curso que vale miles de dólares y te lo estamos dictando totalmente gratis sólo suscribiéndote al canal de escuela para millonarios 777 porque hablo de esto bueno porque el fondo monetario internacional nos trae una noticia el día de hoy y es una noticia fuerte a nivel económico y entonces a pesar de que yo voy a hablar de una mala noticia a mí no me preocupa porque yo he aprendido a emprender he aprendido a resolver los problemas a generar soluciones y no a prestarle atención a los problemas no es que haya caído en denegación sino al contrario simplemente he sabido moverme y porque he sabido moverme pues quiero enseñarlos a ustedes también el fondo monetario internacional nos dice y nos advierte que el desastre macroeconómico y social en venezuela es y será en los próximos días a incalcularlo te lo repito será incalculable el pasado mes de abril se pronosticó que iba a haber una contracción de la economía de un 5.2 por ciento con la extensión de esta cuarentena por 30 días más el aparato productivo del país que se encontraba ante una arritmia cardíaca con taticardia severa con diabetes tipo 2 con diabetes tipo 1 y con principios de accidente cardiovascular utilizando una metáfora déjeme decirle que ya este este desastre macroeconómico va a superar ese esquema lo vamos a ver los próximos días en las calles de caracas la gente desobedeciendo las instrucciones de resguardarse porque la gente tiene que salir a trabajar porque no hay que comer porque hay que buscar real y comida porque los niños lloran y cuando un niño le dice a papá papá quiero comer usted no le puede decir no es que ya va es que el presidente dijo es que maduro dijo es que la ley o es que cuarentena o que qué sé yo cuando las tripitas de los niños tienen hambre nosotros los padres como responsables tenemos que salir a resolver entonces un economista explicaba acerca de lo que se avecina para venezuela en términos técnicos que dicen lo siguiente la proyección negativa sobre la economía regional va a variar es probable que nuestro escenario se quede en poco corto es decir un poquito corto lo dijo alejandro werner director para el hemisferio occidental del fondo monetario internacional durante una entrevista a un programa de radio agregó que podría observar una contracción más cercano al 8 por refiriéndose a un escenario de alto riesgo la economía global podría duplicar el pronóstico inicial de un menos 3 por ciento dicho economista expresó sobre el caso de venezuela dijo no es una década perdida es una década de retrocesos gigantescos lo que ocurrió en venezuela es realmente un desastre macroeconómico y social que nunca se ha visto en ninguna región escuchen ni cuando hablamos de la época de la segunda guerra mundial y la primera guerra mundial cuando la gente cambiaba leña por comida porque valía más la leña que los billetes de trillones que la gente votó a las calles los billetes de trillones hoy estamos a punto de llegar a eso hoy hemos visto como una persona para poder pagar un producto le dice mire yo tengo una pala si quiere vengo le paleo y usted me regala una harina una harina pan y trabajo todo el día desmontando el terreno pero regálame una harina pan para yo poder cenar esta noche con mi familia no está mal me aclaro no está mal eso es mejor que mendigar a mi parecer no estoy de acuerdo con la con el hecho de andar mendigando yo creo que es mejor ganarse las cosas porque yo creo como emprendedor que soy que las oportunidades están puestas y no importa que tú tengas que hacer solamente un termito de café prestado y con un termito de café salir a vender todo el día y allí sacar para comerse la repita del desayuno y el almacito y mañana no vendo cafecito sino vendo té presto otro termo y busco a ver y reservo hasta que no puedo comprar mis propios termos porque eso es emprender lo que si les quiero decir mis hermosos seguidores que me escuchan es que lo que viene para beneficiar el duro pero la salida siempre está ahí la biblia dice algo que a mi me fascina Dios nunca pondrá una carga que nosotros no podamos llevar y junto con la prueba da la salida siempre trae la solución por eso es que les ofrece al principio que me siguieran en escuela para millonarios 737 porque el objetivo mío es enseñar crear una conducta soy educador toda la vida he sido educador pero como educador también soy empresario tengo negocio y a pesar de ninguno es enchufado claro ninguno en ninguno mi negocio he sido enchufado del régimen si tengo negocio me encanta trabajar con la comida me encanta trabajar con la fabricación de productos me encanta rentar cosas me encanta trabajar con criptoactivo me encanta lo que son las divisas me encanta la música esas otras facetas que más adelante van a conocer de mí como productor musical pero eso lo dejamos para después van a me van a conocer cuando ya pase todo esto me van a ver como organizador de eventos de conciertos en fin volviendo al tema es importante que la gente entienda que así como se anuncia que viene una avalancha hay que buscar el barco donde nos montamos o hay que buscar los equipos de buceo yo cada vez que veo las películas estas de hollywood y veo que va anuncian que viene la avalancha y que viene yo siempre pienso que pasaría si yo estoy en una de esas costas y de repente veo que que se acerca esa cantidad de agua como se ve en la película entonces hoy el venezolano sabe que tenemos meses tenemos años anunciando lo que va a venir el proceso libertario de venezuela no va a ser fácil porque hubo un cáncer que hay que estirpar hay un tumor que estuvo haciendo metástasis y hay que sacarlo de todo ese cuerpo y hay que buscar cuántas células cancerígenas para exterminar y sacarlo eso no va a ser algo que ocurra de la noche a la mañana por eso dice la gente quisiera que la intervención fuera ya y que eso es no señor eso no es así por eso tenemos varios años diciéndole esto va a venir va a venir va a venir pero esto no es esto tiene que ser quirúrgico y bien completo quirúrgico y bien completo entonces para eso el venezolano ahí se está hablando de que se avecina algo más cuando comenzaron las sanciones que la gente pensó que no iban a hacer ningún efecto y estamos dándonos cuenta de que las sanciones si tuvieron su efecto pero gracias a esta crisis que se que se representa como dice la palabra la palabra crisis significa oportunidad representa oportunidad si nosotros sabemos aprovechar estas oportunidades saldríamos exitosos a pesar de las circunstancias mañana estaré publicando una historia por cierto en escuelas para millonarios acerca del empresario chino que se hizo multimillonario a partir de esta de esta crisis que se vivió mundialmente y no tiene nada que ver con la medicina por si acaso vale entonces si te interesa pásate por escuela para millonario pásate por allá que yo te voy a traer esa historia antes de que se cumplan las 24 horas vale suscríbete al canal allí y bueno aquí les dejo la recomendación prepárense trabajen como familia unámonos creemos ideas ideas productivas de ingreso inmediato y de poca inversión que pueda hacernos movernos en medio de las olas que sean como las tablitas esas del titanic para que salven a la heroína de la película que no nos pase como Jack que se hundió hasta el fondo del mar bien hasta aquí la información déjame tu opinión en la caja de comentarios un abrazo rompecostillas se les quiere mucho te espero allá en escuela para millonarios 777 un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes mil bendiciones y 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